¡Hola a todos! ¡Hola! Yo soy Marcela, espero que estén bien. Nuestros seguidores nos han pedido mucho otro video de peinado utilizando cintas y hoy vamos a hacerlo. Comencemos. Primero vamos a coger una cola con todo el cabello y ahora vamos a utilizar una cinta. Yo voy a utilizar esta blanca y hacemos un doble nudo alrededor de la cola. Ahora vamos a dividir el cabello en tres secciones dejando la división del centro más delgada que las otras dos. Vamos a sostenerlas a un lado, traemos la cinta hacia el frente y hacemos un nudo sobre la división central. Llevamos la cinta hacia arriba, recogemos las divisiones y ahora vamos a cruzarlas una por encima de la otra. Vamos a sostenerlas muy suavemente sin apretarlas. Traemos la cinta hacia abajo nuevamente y hacemos un nudo justo debajo de la división central. Llevamos otra vez hacia arriba la cinta y cruzamos las divisiones de los lados una por encima de la otra. Las sostenemos suavemente, traemos la cinta hacia abajo y hacemos otro nudo justo debajo de la división central. Hagamos una vez más, cruzamos las divisiones, las sostenemos a cada lado, traemos la cinta hacia abajo y hacemos un nudo debajo de la división central. Así vamos a continuar tejiendo la trenza hasta que hayamos llegado al final de la cola. Cuando estamos aquí vamos a darle volumen a la trenza, jalándola un poco por cada uno de los lados. Sostenemos la cola con una bandita elástica y voy a decorar el peinado con un lazo. Y aquí está nuestra vuelta final, este es el resultado. Como vemos una cola súper linda, decorada con un lindo detalle y diferente a la que usualmente podemos hacer. Esperamos que les haya gustado el video. Regálenos una manita arriba, no se les olvide suscribirse a nuestro canal y seguirnos también por Facebook y por Instagram. Nos vemos la otra semana. Chao. Chao. Chao.